En este mes de octubre de 2022 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México el primer torneo presencial de cálculo. Organizado por este canal participaron las mejores universidades de todo México. 200 universitarios participaron en el proceso de selección para elegir a los 16 finalistas de este magno evento. Abróchate los teoremas y prepárate para ver cómo se vivió este torneo de cálculo en la UNAM. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks. La dinámica del torneo es muy simple de los 16 finalistas de manera aleatoria se eligieron los ocho encuentros de los octavos de final. Los enfrentamientos son uno contra uno donde les hago tres preguntas de cálculo y además de vencer al contringante también los universitarios van contra reloj. Cada pregunta tiene un límite de tiempo y el primero en contestar y que la pregunta sea correcta es el que tiene el punto acreditado. Y en la siguiente fase avanzan los que tengan más puntos y en caso de empate también hay pregunta de desempate. Y ahora vamos a conocer las impresiones de estos 16 finalistas del torneo de cálculo. Pero sí, está bonito que todavía haya más gente que le gusten este tipo de cosas de mate. Yo soy Lorenzo López, también fui de los que van en el cuarto de final y pues sí, está muy divertido el concurso y ya por el hecho de haber llegado aquí ya gustó, me desea una felicitación. Espero que se sigan divirtiendo todos. Suerte también. Hola, yo soy Gerard de Física de la UNAM y yo pasé a los cuartos de final y está muy divertido y muy interesante porque no es lo mismo escribirlo en las callenas de sillas que aquí adeprente. Yo soy Daniela de CIMETICOMAR y bueno, la verdad me llamó mucho la atención el concurso porque bueno pues creo que cambia un poquito, varía a nivel de ingeniería, las matemáticas que ve un alumno de la carrera de matemáticas que pues no ve al 100%, pero pues esto es muy chido, me llamó mucho la atención y pues espero tener un buen resultado. 200 universitarios realizaron este examen de selección que fue en línea de las mejores universidades de México, pero al final solamente los 16 mejores puntajes avanzaron a estas finales. Y como era de esperarse, los 16 finalistas son de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, las tres mejores universidades que tiene este país. De los 16 finalistas, 8 pertenecen a la UNAM, 5 pertenecen al Instituto Politécnico Nacional y 3 pertenecen a la UAM. Y ahora seguimos con las impresiones que tuvieron del torneo estos participantes. Bueno, yo soy Leonardo Solís, soy de la carrera de física aquí en la UNAM y me parece muy bien que se fomenten ese tipo de competencias interuniversitarias, creo que nos recuerda cómo sale el cálculo a nosotros de ciencia. Yo soy Benjamín Sánchez, igual estudio aquí física en la UNAM y la verdad es que me parece que el concurso es bastante bien y bastante intenso porque te ponen a realizar operaciones que por lo general luego te tardas a veces un rato en hacer rapidísimo, lo más rápido posible y estando bien al pendiente. Me gustan ese tipo de concursos. Yo soy Sergio, soy de física UAM y Tapalapa y la verdad creo que es un motivante para que uno siga estudiando y no se confíe de que solo porque ya pasaste cálculo significa que ya lo sabes. Bueno, yo soy Emanuel, estudio física acá en la Facultad de Ciencias. El concurso me está pareciendo bastante divertido. Me se siente padre la adrenalina de tratar de resolver un problema muy complejo en poco tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Sinue, estudio la carrera de matemáticas aplicadas. La verdad es que vi la convocatoria de este concurso y me llamó la atención. Quería poner a prueba mis conocimientos de cálculo y la verdad es que considero que el torneo sí es bastante desafiante. Los nervios, el estrés que hay aquí no es lo mismo que en un aula sentado y pues la verdad estuvo muy padre. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Orgaz de ESA, soy de Ingeniería Mecatrónica por parte del Poli. Este concurso me llamó mucho la atención porque ya sabía que a través de la plataforma de YouTube me había dado cuenta de varios compañeros de la Uni Perú. tenía un gran potencial y pues quería, me metí con el fin de ver qué habilidades tienen los compañeros de las tres casas de estudio, que es la UNAM, la UAM y el Poli. Hola, mi nombre es Antonio Enrique Pérez Heredia, soy estudiante de la licenciatura en física de UAM y Zapalapa. Y este torneo me parece pues una gran oportunidad para conocer los conocimientos y habilidades necesarias para cubrir al menos de manera fundamental los conocimientos básicos de cálculo. Entonces por eso me parece interesante este torneo. Mi nombre es Cristian Flores Valente, soy estudiante de UAM y Zapalapa, de la carrera de Ingeniería Física. Y me agrada mucho venir aquí ya que puedo convivir con personas de otras carreras, de otras facultades. Y digamos hacer una especie de comparativa entre los conocimientos, no sé, de un físico, un puro, un ingeniero físico, un matemático. Y pues me resulta muy interesante toda esta actividad. Los octavos de final se definieron de la siguiente forma. Ateneo, estudiante de matemáticas de la UNAM, contra Honors, estudiante de mecatrónica de Upita. Bruno, estudiante de matemáticas de la UNAM, contra Tachala, de ingeniería física de la UAM Azcapotzalco. Leo Solís, estudiante de física de la UNAM, contra Olmos, de la ingeniería en sistemas de la ESCOM. El SINU, de matemáticas aplicadas de la UNAM, contra Sergio, de física de la UAM Azcapalapa. Gerard, de física de la UNAM, contra Benítez, de la ingeniería en informática de Upixa. Kikidrez, de contaduría de la UNAM, contra Aladani, de sistemas automotrices de ESIME. Emanuel, de física de la UNAM, contra el efectivo de física de la UAM Azcapalapa. Y el último enfrentamiento, Benja, de física de la UNAM, contra Valverde, de ingeniería en sistemas de la ESCOM. Se podía cortar la tensión en el aire, ya que los participantes dieron lo mejor de sí y se enfrentaron con todo lo que tenían de los conocimientos en cálculo para poder responder estas legendarias preguntas que les hice. A los ocho participantes que avanzaron a los cuartos de final, les tocó como regalo un libro de la editorial Cengage Learning, en específico el maravilloso libro de Stuart, ya sea el que abarca todo el cálculo o el que abarca solamente cálculo multivariable. Y al primero, segundo y tercer lugar, le corresponde un trofeo impreso exclusivo del canal de Mad Rocks, diseñado con ese número pi, el irracional y me atrevería a decir, el número más famoso del mundo, el número pi. Y además al primer lugar, 10 mil pesos en efectivo, para fomentar entre los jóvenes estudiantes ese amor por las matemáticas, ese amor por el cálculo, son torneos que desarrollo aquí en el canal dos veces al año. Así es como se vivió este torneo de cálculo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el aula magna del edificio P. Tuvimos muchas sorpresas, la porra que traían cada uno de los estudiantes, errores de signo, errores al agregar un 1 en la expresión que le costaron a algunos avanzar a la siguiente ronda. Si quieres conocer el resultado de este torneo, no olvides suscribirte porque los siguientes videos serán de todo este torneo que quedó plasmado en video. Gracias por llegar hasta aquí, si el video te gustó, dale pulgar arriba y que Libins te acompañe siempre. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin' Rocks. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin' Rocks.